¡Catapum pum pum! ¡Como nos gusta el verano! ¡Mmm! ¡Ay, qué bien lo burra que estoy! ¡Qué tipito me se ha quedado! Aunque aquí Bernardo no anda más, ¿eh? ¿Eh? ¿O de lo gaché? ¿Y ese cuerpazo que tiene? ¡O de fitness place! ¿ Fitness place? ¿Chevo y yo? ¡No me lo puedo te creí! ¡ Fitness place! ¿Podríamos ir ahora? No, Iván, ¿se me pierden aquí? Estamos en pleno verano, una época en la que a todos nos gusta lucir un buen tipito. Lidia nos ha dado antes unos consejos de cómo os podéis cuidar por dentro. Y yo ahora os voy a recomendar la mejor manera de cómo cuidaros por fuera. Así que, si me acompañáis, vais a ver cosas muy interesantes. ¡Catapum pum pum pum! ¡Como nos gusta el verano! ¡Catapum pum pum pum! ¡Para levantarnos temprano! ¡Cira la playa! Y por eso estamos en fitness place, uno de los gimnasios, si no, el gimnasio más recomendado, tanto por sus instalaciones como por la atención y los resultados, es este fitness place, donde aparte de ver lo que hemos prometido, también van a ver algo muy interesante para todos los espectadores de Televisión Salamanca y concretamente para los seguidores de Tú que dices, que es la puesta en escena de Patricia. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Recuerdan a Patricia? Vean estas imágenes. Y ya practico con ellas y eso no te importa, ¿no? Estar con él. ¿Y tú qué dices? ¿Que no me importa? ¿No te importa practicar conmigo? No. Yo creo que ha llegado el momento de despedir el reportaje con este bello paisaje y esta bella dama. Vamos hablando de cómo se practica en el interior de Televisión Salamanca y ya si eso vosotros iros a dormir o algo, que ya me quedo yo aquí, ¿eh? Lo que te decía era eso. Lo primero que hay que tener es predisposición. Y como lo prometido es deuda, aquí está Patricia para currarse un reportajillo conmigo. Así que ahora nos acabamos unos batidos que también ponen aquí en el fitness place que están. Muy ricos, ¿verdad? Y que además son batidos de proteínas que los preparan aquí especialmente, hecho con agua o hecho con leche. Nos acabamos este batido, nos damos una vueltecita por el fitness place y nos curamos una entrevista a ver cómo sale, ¿vale? Vale, vale. Lo que tienes que tener muy claro es quién te dio siempre esta primera oportunidad, ¿vale? Vale. Venga, vamos a dar una vueltecita por el fitness place Salamanca. Ahora, ¿dónde está la gata que no habla aquí y tiran pa'lante? ¿Dónde está el corillo que ya hable malante? Vamos pa' la disco para hacer el escante. Ahora, dale pa' la barra loco que te voy a pagar el trago. Mira aquella gata que no está mirando. Vamos a tirar labios pa' ver si ganamos. Música Música Buenas tardes, Juan. Buenas tardes. ¿Cuánto tiempo ya ha abierto Fitness Place aquí en Salamanca? Pues mira, en septiembre hará tres años. Tres años. A parte de todas las cosas que ofrecéis aquí en el gimnasio, que ya hablaremos más adelante, y de todas las ofertas que siempre, constantemente, estáis haciendo aquí en Fitness Place, me he enterado que vais a organizar unos cursos, ¿no? Cuéntame. Bueno, sí, está previsto que sea la sede de la delegación de hortos aquí en Salamanca y para ello, evidentemente, el cometido es la organización y formación de profesionales, no solamente para nosotros, sino para el resto de los centros deportivos, tanto privados como públicos. Y bueno, hemos tenido la fortuna, debido al potencial que tiene la cadena de Fitness Place, de conseguirla para aquí, para Salamanca. Los que nos están viendo, los que nos están escuchando, las cámaras de Televisión Salamanca, ¿qué es lo que pueden hacer, qué es lo que deben hacer para inscribirse? Bueno, pues lo pones en contacto con nosotros. Hay cursos de aeróbic, cursos de pilates, cursos también del área del masaje y de otras terapias alternativas. Tenemos el ciclo indoor, que está con mucho tirón. La actividad también de personal trainer, cursos de monitores de sala y fitness y musculación. Que Fitness Place, junto con Horto, va a formar la cantera de aquí en Salamanca, como les decía, de todas maneras, es tan sencillo como que, si estáis interesados, llamáis al teléfono de Fitness Place, que si estáis atentos, después de esta sección lo vais a ver, y a ese teléfono informan sin ningún tipo de problema. Patricia y yo hemos estado aquí, donde nos habéis atendido muy bien, y hemos entrado en las clases de Podipower y de Step, pero clases dirigidas tenéis muchas más. Sí, hay muchas clases dirigidas. Como sabes, el abanico, hoy día precisamente, bueno, pues eso no es como hace años, que era café con leche para todos, ¿no? Hoy día hay, si quieres tonificación en clases dirigidas, tienes tonificación. Si quieres más cardio, más cardio. Si quieres clases coreografiadas, más coreografiadas, como puede ser el aeróbic de siempre, ¿no? O algo muy coreografiado, como la batuca, pues ahora también está de moda. De todas las maneras, la tendencia es a esa fórmula que hace ya tiempo se vino a predecir, que es P0H100, que es pensar 0, hacer 100. La gente ya no quiere cosas demasiado coreografiadas, quiere buena música, un buen monitor que le dé motivación y sudar. Y capoeira, y spinning, y sala de cardio, que es lo que tenemos a nuestra espalda, y sala de agua con hidromasaje, que queremos ahora, y sala de musculación, que siempre hay monitores, y que si no me equivoco, Patricia está con uno de ellos. Muchas gracias, Juan, por atendernos. Gracias a ti, Rubén. Y Patricia, todo tuyo. Pues sí, Rubén, estamos aquí con Álvaro, uno de los monitores del Fitness Place. Buenas tardes. Buenas tardes. La primera pregunta es obligatoria, ¿qué funciones tenéis aquí los monitores prácticamente? Bueno, la función básica, pues controlar a la gente, controlar sus entrenamientos, y bueno, pues después de que le hagan una evaluación física inicial, pues ya personalizar un entrenamiento y seguirle, seguirle a rajatabla todo lo que hace, qué es lo que puede mejorar, qué es dónde se ha quedado, es simplemente controlarlos, controlar a toda la gente. ¿Qué recomendarías para estar así tan fuerte? Bueno, ¿qué recomendaría? El ejercicio metódico, tampoco esforzarse demasiado, porque vamos, aquí convenir por lo justo, cuatro, cinco días por semana, bien poquito, pues, y luego, claro, también controlar la alimentación, que es muy importante. Una alimentación sana, dieta sana. ¿Y también hay complementos también para saludar? Sí, claro, esto, pues, dependiendo de cada persona, de lo que quieran, pues, tenemos, pues, bebidas isotónicas, durante el ejercicio, también estimulantes, con cafeína y demás, bebidas para el desarrollo muscular, proteína, o sea, también, y luego, pues, distintos tipos de barritas, barritas energéticas, barritas también para el desarrollo del músculo, y, pues, también barritas para perder peso, para ayudar a perder peso, distintos aminoácidos que actúan para perder el peso, para perder grasa. Bueno, pues, nada mejor que esto, y claro que esto. Bueno, pues, aquí os dejamos, como ya sabéis, fin desplazos. ¿Qué? ¿Qué tal está la chica? Muy bien, muy bien. Se porta bien, tiene futuro, ¿promete? Hombre, promete bastante, ¿eh? También se ha portado bien. Sí, sí. En todos los aspectos, bien. Bueno, mira, yo te voy a proponer una cosa. Te he hecho un pique ahora arriba en spinning, ¿eh? Vale. Y luego, si no lo merecemos, nos damos un bañito. Vale, venga, hecho. Bueno, pues, ahora que está de moda el Tour de Francia, lo vamos a hacer, pero en este gimnasio tan bueno, arriba en bicicleta estática y con un buen monitor, así que vamos a darle un poco a los pedales. Vamos para allá. Estoy volviendo loco, estoy volviendo loco, estoy volviendo loco, Me 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 estoy volviendo loco, Bueno, hemos hecho este Modipower, hemos corrido en la cinta Nos hemos echado un pique Pero bueno, además que te he visto ahí forzando Aquí en Spinning Así que yo creo que nos hemos merecido la piscinita Sí, sí La piscinita yo creo después Ya que aprovechamos y nos ponen también con nosotros Un hidromasaje en plan relax Sí, a mí eso también me gusta Bueno, pues ahora nos cambiamos Que es lo que me parece que más me va a gustar a mí Y luego nos damos un manito, ¿vale? Vale Nos cambiamos y vamos para la zona de hidromasaje Bueno, pues en lo que Patricia se cambia Que como las mujeres siempre te dan un poquito más Pues yo voy a aprovechar Me voy a dar uno suba, ¿me entiendes? A ver si luego ya cojo tono morenito Y la impresiono, ¿eh? Allí arriba en el agua, ¿eh? Así que ya dame una subida Pum, catapum, pum, pum Como nos gusta el verano Pum, catapum, pum, pum Pa' levantarnos temprano Ir a la playa solo Para bañar los tranquilos Y si no vamos solos Vamos con todos los amigos Nos gusta ver muchos barcos Ver mucha gente contenta Bueno, pues vamos a ver dónde está Rubén Que parece que me ha dejado sola Que no lo encuentro A ver si está por aquí en el baño turco Rubén No, por ahí está Vamos a ver en la sauna Rubén Mira, que tenemos que despedir Que a gustito, ¿eh? Sí Después de la parís Sí Está bien No lo hemos ganado, ¿verdad? Sí Estoy sintiendo Las burbujitas ahora mismo En lo que viene siendo Y... Cierto guste, Renín Si no te da a ti la burbuja Esa hace para acá Hace, hace para acá La sientes, ¿verdad? Lo está sintiendo ahora mismo Que ya si eso despedimos Y luego ya nos quedamos aquí A nosotros nos ha encantado Fitness Place La gente encantadora Tiene de todo, ¿verdad? ¿Te ha gustado? Sí, mucho A nosotros nos ha gustado Esperemos que a vosotros también os haya gustado El y tú que dices de hoy Y que se ha gustado también La presentación oficial de Patricia A mí personalmente sí Ya si eso nos despedimos del programa Y Patricia y yo nos quedamos aquí Que se está de lujo, ¿eh? Así que hasta la semana que viene Un besito Un besito Y ya nos vamos quedando Ya si eso... Luego nos relajamos aquí Y luego ya si eso... Estamos una cenita ¡Gracias!